No me voy a acordar, no me voy a acordar. ¿Qué es la decodificación bioemocional? Bueno, te cuento un poquito. La decodificación bioemocional es un camino para poder tomar conciencia a través de un síntoma. Y un síntoma lo llamamos dentro de la decodificación a cualquier cosa que pueda molestarte en tu vida. Puede ser un síntoma físico, como por ejemplo un diagnóstico médico, o puede ser, por ejemplo, un conflicto emocional o un conflicto relacional o vincular. Por ejemplo, no me llevo bien con un hermano, no me hablo con mi papá hace mucho tiempo. Me sacan la música, por favor, gracias. Ahora, perdóname, cuando vos decís un síntoma, ¿es un síntoma médico? Por ejemplo, no sé, tenés un problema médico. Sí. O tenés un problema familiar. No importa cuál sea el problema, a vos te sirve para después utilizar la biodecodificación. Exactamente. Muchas veces la biodecodificación, como decís, o las ramas bio, se conocieron a través de los síntomas médicos o síntomas físicos, pero en realidad podemos trabajar cualquier cosa que no nos guste en nuestra vida, cualquier cosa que nos moleste en nuestra vida. ¿Y trabajás cómo? Bueno, hay diferentes abordajes o ejercicios en donde el síntoma nos viene a contar que hay dolores detenidos en el tiempo, que hay historias dolorosas que quedaron ahí detenidos en el tiempo y empezamos a trabajarlo primero en nuestro contemporáneo, o sea, desde que nacemos hasta nuestra edad actual, o al revés, desde nuestra edad actual hasta que nacemos. Después vamos a trabajar cuál era el clima emocional y cuáles eran los dolores que vivía nuestra mamá cuando estábamos en su vientre, en su panza. En realidad la información la tenemos todos en nuestras células, aunque no nos cuenten las historias, porque muchas veces esas emociones son inconscientes, el clima emocional que se vivió durante nuestra gestación es inconsciente, la información la tiene cada uno en sus células, en su historia. Y bueno, hay diferentes abordajes para poder trabajar en el inconsciente, para poder ir hacia adentro y poder descubrir para qué es bueno que tenga este síntoma en mi vida, para qué me sirve, de qué me protege. Déjame ir a algo práctico. Sí. Voy a ver y digo, che Paula, yo tengo, vengo con la cabeza, cosa que es cierta, vengo con dolores de cabeza que me están matando y hace mucho tiempo. Sí. A partir de ahí, vos qué hacés, me mandás al médico, me... Si hay un síntoma físico, lo ideal es tener un diagnóstico médico. Bueno, voy al médico, digo, mirá, no tengo nada, no me encontraron nada. Bien. Pero me sigue doliendo, porque si no tienes un síntoma emocional, pero te voy a un físico que es bien palpable. Sí. ¿Qué haces? Bien, lo primero que hago es contarte para qué venís a la consulta. Sí. Contarte que a través de ese síntoma, nosotros podemos ir como investigando o guiándonos para saber qué emoción o qué historias que no quedaron resueltas detrás de ese síntoma están en tu historia. Entonces, en la primera consulta vamos a trabajar, ¿desde cuándo vos empezaste con los dolores de cabeza? La primera pregunta que vamos a hacer es, ¿desde cuándo? Me podés decir, no sé, desde los 40 años. Sí. Bueno, ¿qué te pasó alrededor de los 40 años con respecto a, por ejemplo, la relación con tu papá, con respecto a estar todo el tiempo con muchos pensamientos que te preocupan? Sí, como... La consulta es de la ignorancia. Sí. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de terapias con ir a un psicólogo, por ejemplo? Claro. Bueno, no... O sea, este tipo de abordaje no reemplaza ni la consulta médica ni la consulta psicoterapéutica, digamos, pero sí puede complementarse. Vos podés hacer una terapia con un psicólogo, pero tener un tema al cual querés profundizar y querés saber el para qué te está sucediendo lo que te está sucediendo y podés llevar lo que descubrís en la consulta de codificación a tu terapia, por ejemplo. O sea, no reemplaza una terapia a la otra. Se complementan. Se pueden complementar. Suena mucho a psicoanálisis, parte de lo que estás contando. Porque trabajamos en el inconsciente, pero la forma de entrar es diferente que con una consulta psicoterapeuta o psicoanálisis. Pero acá, por ejemplo, lo que planteaba Antonio, él te dice lo del dolor de cabeza. ¿Vos le das algún ejercicio? ¿Le das alguna herramienta para trabajarlo? Sí, lo hacemos juntos en la consulta. Lo que se hace es ir a diferentes momentos de su vida, porque lo que se ve a través de la decodificación es que el conflicto emocional que te produce ese dolor de cabeza, el clima emocional se repite en diferentes momentos de la vida. Hay ciclos biológicos memorizados. Entonces vamos a ir a diferentes edades para ver... Para destravar eso. Exactamente. Y lo que hacemos es poder expresar lo que no se pudo expresar en ese momento. Primero tiene que tener buena memoria, salvo que haya pasado algo. Importante. No sé si te podés acordar exactamente... Pero dicen, Antonio, dicen que los momentos buenos y los malos quedan grabados. No, pero salvo que sea algo importante. Y después, ponle que si te acordás, te vas respondiendo todo. Sí. ¿Cómo lo resolvés? Lo que hacemos es ir a esa escena, reconocer esa emoción, poder expresarla, poder liberarla, y eso hace que la energía que trae una emoción se libere. Perdón, dejáme ir a eso que dijiste vos. Sí. Para ver si está bien el ejemplo que te voy a dar. Sí. Vamos a ponerle un caso de ejemplo. Le doy la cabeza a una persona y vos descubrís que esa persona a los 30 años se peleó con su papá. Sí. Una discusión que terminó en un quiebre de relaciones. Se separaron. Sí. Y vos decodificás que ese es el momento emocional. Ajá. Destrabás esa situación. ¿Y qué es, por ejemplo, que es un pedido de perdón o disculpar a esa persona o soltarle el problema para que eso te traiga soluciones hoy? Generalmente es poder expresar lo que en ese momento no pudiste expresar. Y muchas veces son emociones que no están bien vistas, que no son protocolares, que nos reprimimos. Entonces, a veces no es un pedido de perdón. Puede llegar a ser que sí, ¿no? Ah, te doy un ejemplo, ¿no? Pero muchas veces hay enojo que no pudimos expresar o un pedido de explicación que no pudimos expresar en ese momento. Y si lo que a vos te sucede no coincide, por ejemplo, te peleaste con tu padre. Sí. Pero en ese momento no tuviste un efecto físico, por ejemplo. Claro. O empezaste a los 10 años de pasado eso, empezaste a sentir que tenía la... No sé cuál. Esta es como la parte más hermosa de la decodificación, en donde si está el síntoma, está la historia. Y uno se asombra, porque vamos a determinadas edades o vamos a ver cómo se repiten determinados escenarios o climas emocionales y la historia está. Claro. Y uno se sorprende. Uno lo bloquea solo en esos momentos. Entonces, eh... Sí, hay momentos traumáticos también en la vida de la gente que imagino más fácil bloquearlo. El síntoma viene a protegernos. El síntoma siempre viene a salvarnos de algo. El tema es empezar a ver al síntoma o a nuestra historia desde esa lógica. Claro. ¿De qué nos viene a proteger? ¿Para qué es bueno tener este dolor de cabeza en mi vida? Para nada. Desde el inconsciente, ¿no? Por eso es una nueva lógica. Paula, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Y si me permitís, voy a compartir mi Instagram. Así, si a alguien le interesa, puede consultarme. El Instagram es CaminoMombay, con M, las dos veces. ¿CaminoMombay? Que significa despertar en guaraní. CaminoMombay. CaminoMombay.